Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz De ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Cada Navidad los cristianos del mundo entero celebramos el renacimiento del niño Jesús Nuestro niño Dios que trajo la buena nueva de la esperanza, la paz, la vida y la redención de todas y todos Pensando en este año que termina 2017 Tenemos sentimientos encontrados Tenemos muchas reflexiones Vaya para nuestro pueblo toda mi admiración Toda mi gratitud Por el coraje que demostramos todos unidos Para enfrentar obstáculos e intenciones de agredir nuestra paz y nuestro futuro Fue un año en que los enemigos de la paz lo intentaron todo Para trastocar nuestra indeclinable vocación de libertad Y a todos le respondimos con la fuerza de la verdad Y el apego a los más profundos deseos de independencia verdadera De progreso De unión Como recuerdo en esta hora aquella frase de nuestro comandante Hugo Chávez Cuando dijo que si el pudiera hacer de su corazón una condecoración La pondría en el pecho del pueblo de Venezuela Hoy cada mujer de esta patria que cuida a su niña A su niño Ostenta en el pecho esa condecoración Cada hombre, cada trabajador Cada trabajador que construye el día a día con sus manos Puede ostentar orgullosa Y orgulloso esta condecoración Este 2017 Con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente Ganamos la paz Ganamos también nuestro derecho a la prosperidad Al crecimiento de nuestra democracia Del esfuerzo de este pequeño territorio del mundo En el pasado nació la libertad de un continente todo Del continente americano Hoy en el presente damos con humildad Ejemplo al planeta entero de nuestra madurez y conciencia Por eso digo, les digo, queridos compatriotas Viendo la llegada del año 2018 Al que esperamos con su carga de victorias y de amor Que será el año en que conquistaremos de manera definitiva el futuro En mi nombre En el de Cilia En el de nuestros hijos Nuestras nietas, nuestros nietos Les deseo a todos Hermanas y hermanos del alma Una feliz navidad En compañía de la familia Y un próspero, victorioso y venturoso año 2018 Que viva Venezuela Que viva la felicidad Y un simplest de proyectos En el resto de los hijos Eliedad En el mundo Que beteran En el mundo ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.